Aposté profundo y no puedo parar Ojalá escuches a tu corazón Sabe que el silencio no puede callar Los gritos ruidosos de mi corazón Quisiera saber si me extrañas En las noches sin sueño en la cama Quisiera saber cómo te sentís Si el tiempo borró color Las ganas de mí Tómate a tu tiempo amor Te amo y te puedo esperar Siempre estaré a tu lado Aún me puedes escuchar Aún me puedes escuchar Quisiera saber si me extrañas En las noches sin sueño en la cama Quisiera saber cómo te sentís Si el tiempo borró las ganas de mí Quisiera saber si me extrañas